Está cerrado su micrófono. Linda tarde, bienvenidas y bienvenidos a la inauguración del tercer coloquio de estudiantes de biología de hongos, organizado por parte de la Academia de Biología de Hongos, asignatura de la Licenciatura de Biología, impartida en la Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es Amaranta Ramírez Terrazo, soy la profesora representante de esta academia y conduciré la sesión inaugurada. Antes de dar inicio formal, les comento que pueden escribir sus preguntas y o comentarios en el chat, les estaremos dando lectura. Este coloquio es un homenaje a todas las personas que han caído abatidas por la pandemia que seguimos viviendo hoy en día. A nombre de la Academia de Biología de Hongos, les agradezco su participación. Para nosotras, nosotros, es satisfactorio poder darle continuidad a este evento, que iniciamos de manera presencial y que hemos tenido que adaptar al formato virtual desde la edición pasada. Continuamos viviendo tiempos difíciles, hemos adecuado y trasladado nuestra educación al formato no presencial. Llevamos casi cuatro semestres enseñando y aprendiendo a través de la pantalla, desde casa. El reto ha sido difícil y a pesar de las circunstancias, hemos puesto nuestro mayor esfuerzo. El compromiso de profesores y estudiantes ha permitido darle continuidad a la labor académica que sustenta y le da fuerza a esta universidad. Que aún a la distancia, las y los universitarios seguimos siendo una gran comunidad. El coloquio de biología de hongos surgió como una iniciativa por parte de las y los profesores que impartimos la asignatura en la facultad, con la finalidad de generar un espacio en donde las y los estudiantes que cursan la materia y afines puedan ampliar el conocimiento y experiencia sobre estos organismos. Con el formato virtual, nos hemos tenido que ajustar y ampliar para el público en general. Este coloquio se ha convertido en un espacio de diálogo e intercambio de aprendizajes que ha permitido a la juventud universitaria y no universitaria adentrarse a la funga, uno de los reinos más diversos. En esta ocasión, y dándole continuidad en su formato virtual, el tercer coloquio de estudiantes de biología de hongos se llevará a cabo del 17 al 21 de enero, a través de la transmisión de cinco conferencias programadas y una que surgió fuera del programa oficial. Dicha transmisión se hará durante el canal oficial de YouTube de la Facultad de Ciencias de la Universidad. Durante estos días, escucharemos charlas de vanguardia en la micología. Las y los especialistas nos hablarán aspectos sobre el aprovechamiento tradicional de los hongos, pasando por la frontera de la ciencia del estudio ecológico y evolutivo, hasta importantes e interesantes emprendimientos tecnológicos con hongos, como nuevos materiales para la producción industrial más limpia. Iniciamos con un panorama sobre los hongos asociados a las raíces de las plantas tropicales, su identidad y funciones, con nuestra ponente inaugural, la doctora Adriana Corrales Osorio, a la cual escucharemos en un momento. Lamentablemente, por cuestiones personales y de salud, nos acaban de cancelar de último momento la conferencia del día de mañana, pero el día de miércoles les tenemos una sorpresa con una conferencia extra al programa oficial a cargo del doctor Paul Gaomba Trujillo, quien nos hablará sobre etnomicología ecuatoriana y sus beneficios para la salud de los ecosistemas y de los pueblos locales. Esto será a las 10 de la mañana. Más tarde, el día miércoles también, tendremos a las 17 horas al doctor Felipe Juan Soto contándonos mitos y cuentos acerca de los hongos. El día jueves contaremos con la presencia del doctor Efraín Robledo Leal, quien nos deleitará con la charla Los hongos como materia prima y fábrica de materias biobasados. Y para cerrar este ciclo, nos acompañará la doctora Laila Partida Martínez, quien nos hablará sobre el holobionte fúngico, evidencia de hongos de divergencia temprana. Además, se expondrán las contribuciones de todas y todos los participantes en las convocatorias a los concursos de fotografía y material de divulgación. La exposición fotográfica ya está disponible en la página de Facebook del coloquio. Y la exposición del material de difusión y comunicación científica estará disponible a partir de esta noche. No olviden pasar a dejar sus reacciones y comentarios. Nos congratula informar que tuvimos una gran recepción. En la convocatoria de fotografía contamos con 67 aportaciones, 33 correspondientes al público en general, 18 estudiantes en hábitat natural, cultivo de hongos y microscopía. En cuanto al material de difusión, divulgación y comunicación científica, recibimos 46 trabajos totales, 41 de estudiantes con 29 infografías, 3 podcats, un video, 2 carteles, un cuento, una imagen de filigrama, un cómic, una bitácora de campo, un modelo y una ilustración. Y 5 contribuciones de participantes externos, una infografía, un poema, un cuento, un modelo y una ilustración. Cabe mencionar que estas convocatorias se abrieron con categorías para estudiantes y alumnos de la facultad, pero también para el público en general. Por ello, quiero evidenciar la tenencia y esfuerzo por parte de las y los chicos. Ojalá esta experiencia les impulse a ser amantes de la funga. Participantes, les reconozco su esfuerzo. Gracias por continuar formándose a pesar de lo cansado y lo difícil que ha resultado ser este formato. Espero un día regresemos a las aulas, a los laboratorios, a los bosques, a las selvas, a los matorrales, para seguir teniendo acceso a una educación y formación integral. Así que tenemos muchas contribuciones que ver. Para ello, les invitamos a que entren a la página del Facebook de Coloquio de Hongos para darle like y comenten a sus trabajos preferidos. Las y los ganadores serán anunciados en la ceremonia de clausura el día viernes al final de la conferencia. Estén atentas y atentos. No me queda más que agradecer a todos los que hicieron posible este evento. A las y los profesores que integraron las diferentes comisiones. La de diseño, concurso de logo, conferencias, fotografía, materiales de divulgación, Facebook y tesorería. Al apoyo y soporte institucional por parte del director, que a continuación escucharemos, y de la doctora Edna Suárez Díaz, coordinadora de la unidad de enseñanza de biología. Así como a la Secretaría de Comunicación y a Jonathan Capetillo por apoyar estas transmisiones. A nuestras y nuestros conferencistas por brindarnos su palabra. Pero sobre todo a ustedes, el público general, las y los estudiantes de la Facultad de Ciencias, por todas las contribuciones que sin duda visten este evento. A todas y todos, muchas gracias. A continuación, les cedo la palabra al doctor Víctor Manuel Velázquez Aguilar, quien nos dará un mensaje inaugural. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Les cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo que la Facultad de Ciencias en tiempos complicados de esta pandemia no ha detenido sus actividades docentes de investigación y difusión. Prueba de ello es este tercer coloquio de hongos organizado por estudiantes del doctorado en ciencias biológicas, el Laboratorio de Ecología y Sistemática y Aprovechamiento de Hongos y el Instituto de Biología. Espero que este coloquio sea muy provechoso para nuestra comunidad interna y público en general que está interesado en este tipo de temas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Perdón. Sin más, siendo las 17.13 horas, doy por inaugurado el tercer coloquio de biología de hongos a cargo de la Academia de Biología de Hongos de la Facultad de Ciencias UNAM. Muchas gracias. A continuación, les cedo la palabra a la profesora Gala Burkos Martínez, quien será la encargada de moderar la conferencia inaugural. Muchas gracias. Seguimos por esta vía y nos vemos el miércoles. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues, gracias a Maranda por esta inauguración. Y bueno, pues, gracias por acompañarnos en esta primer conferencia. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre, como ya lo dijeron, es Gala Burkos y voy a dirigir la sesión del día de hoy. Entonces, voy a presentar a la ponente, la doctora Adriana Corrales Osorio, que nos dará una interesante conferencia titulada Hongos asociados a las raíces de plantas tropicales, su identidad y funciones. Ella es investigadora de la Universidad del Rosario, Colombia, ingeniera forestal de la Universidad Nacional de Colombia, maestra en ciencias en bosques y conservación ambiental por la misma institución. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Illinois, en Urbana Champaign, en Estados Unidos, y realizó un postdoctorado en la Universidad de Florida con una beca John y Katherine Ewald. Desde el año 2018, es profesora principal en la Facultad de Ciencias Naturales, Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia. Sus investigaciones se han enfocado en la biodiversidad de los hongos del suelo, incluyendo a los hongos micorrísicos y sus interacciones con las raíces de plantas en regiones tropicales. Ha publicado más de 20 artículos en revistas de alto nivel, varios capítulos del libro, y ha impartido múltiples conferencias en instancias nacionales e internacionales. No me queda más que darle la palabra a la doctora Adriana, no sin antes agradecer su participación en este tercer coloquio de hongos, brindándonos su tiempo y compartiendo sus conocimientos. Les recuerdo que al final de la charla serán respondidas las preguntas que vayan dejando en los comentarios durante la transición. Bienvenida, doctora, y adelante. Bueno, muchísimas gracias, profesora Carla. Y a todos, pues, por esta invitación. Estoy muy contenta de estar acá y, bueno, contarles un poquito de lo que yo he estado haciendo por varios años. Bueno, yo voy a hablar con algunos términos un poco complejos. Yo sé que esto es una charla como para el público en general, entonces, bueno, si tienen preguntas sobre los términos, cualquier cosa, pues, súper atenta para responderles, pues, todas sus preguntas. Entonces, sí, vamos a hablar de los hongos asociados a las raíces de las plantas tropicales, su identidad y sus funciones. Entonces, voy a hablar un poquito sobre los conceptos de las comunidades microbianas asociadas a la raíz. Después, la influencia de estos comunidades de hongos de la raíz en los ecosistemas, la respuesta de esos hongos a gradientes ambientales, los patrones de diversidad, más o menos, de lo que yo he hecho y su uso para responder algunas preguntas, el uso de la taxonomía para responder algunas preguntas en ecología y en evolución. Entonces, como, bueno, muchos de nosotros sabemos, la colonización de los ambientes terrestres por parte de las plantas hace 450 millones de años aproximadamente, fue facilitada por los hongos benéficos presentes en las raíces de las plantas. Gracias a ellos, pues, ellas pudieron colonizar ambientes más secos. Se tiene evidencia de esto por medio de fósiles, por medio de relojes moleculares y también evidencia fisiológica donde se ha encontrado que incluso en las plantas más primitivas se encuentran beneficios de los hongos micorrísicos o hongos simbióticos de la raíz pues en estas plantas. E incluso se tiene evidencia de que las plantas ya sabían cómo interactuar con los hongos antes de colonizar los ambientes terrestres. Entonces, esta interacción entre plantas y hongos es muy, muy antigua. Entonces, ¿por qué estudiar los hongos asociados a las raíces de las plantas? Yo les traigo aquí un ejemplo sobre las bacterias asociadas a las raíces de las plantas y en este estudio de los microbiomas de la tierra ellos estudiaron comunidades de bacterias creciendo asociadas a algún hospedero o que de vía libre en suelo o en algún sustrato y encontraron que la ristósfera de las plantas la raíz y la ristósfera que es el suelo asociado a la superficie de la raíz tiene una alta diversidad de bacterias incluso mucho mayor que las asociadas al suelo y a otros ambientes donde no están asociadas a hospederos entonces allí hay una alta diversidad de especies además se sabe que la ristósfera bueno la ristósfera es considerada un hotspot o un punto caliente de actividad microbiana en el suelo porque allí adentro de la raíz y en el suelo muy cercanamente en contacto con la raíz existen microorganismos bacterias y hongos principalmente que intervienen en los ciclos biogeoquímicos que influencian la diversidad de la comunidad de plantas y que están asociados a muchas interacciones multitrópicas o sea a lo largo de la cadena trópica entonces pues es muy interesante estudiar los microorganismos asociados a esa ristósfera porque los hongos los hongos son un reino supremamente diverso que se cree que existen entre 2.2 y 3.8 millones de especies de hongos en el mundo y únicamente conocemos aproximadamente el 5% de las especies entonces pues existen muchas especies de hongos que no se conocen para la ciencia además si hablamos específicamente de hongos del suelo los trópicos son altamente diversos y podemos ver en este mapa pues los lugares rojos amarillos que son todos los trópicos son los sitios con mayor diversidad de hongos del suelo a nivel mundial entonces pues tenemos una grande cantidad de especies y una gran cantidad de especies nuevas que no se conocen además esta diversidad de especies en los trópicos no es solamente diversidad taxonómica sino también diversidad funcional si observamos estas gráficas acá en esta área están los trópicos tienen la mayor diversidad taxonómica pero si observamos esta otra gráfica podemos ver que tanto en los trópicos como en la zona boreal está la mayor diversidad funcional de hongos en el mundo entonces tenemos una alta diversidad taxonómica y una alta diversidad funcional en un estudio que hizo una revisión pues a nivel mundial sobre cuáles son los hongos del suelo más abundantes ellos encontraron que los agaricomisetos son los hongos más abundantes en el suelo seguidos por los aeropinicetes y los leopinicetes entonces dentro de la risósfera dentro de la raíz encontramos diferentes grupos funcionales de hongos que significa eso hongos que desempeñan diferentes funciones tanto para las plantas como para el resto del ecosistema entonces cuando se ha estudiado digamos se ha secuenciado los hongos asociados a las raíces encontramos hongos micorrísicos enseguida vamos a hablar mucho más en detalle de ellos hongos endócritos de raíces hongos patógenos de plantas pero también encontramos aprótropos encontramos endócritos comensalistas encontramos incluso hongos que son parásitos de otros hongos y muchos de estos grupos son altamente diversos en las raíces de las plantas entonces bueno yo me voy a enfocar hoy principalmente en hablarles más o menos de los patrones o darles resultados de ensimilificaciones basadas en hongos micorrísicos y en hongos endócritos de raíces entonces hablando un poquito más específicamente de las micorrísas existen más o menos cinco tipos los más importantes de micorrísas que son las micorrísas arbusculares las ectomicorrísas las micorrísas orquidioides las micorrísas orquidioides y las ericoides esos son como los grupos más importantes y los grupos más importantes y más estudiados a nivel mundial son las micorrísas arbusculares y las ectomicorrísas y ellas difieren en su biología su ecología su taxonomía y sus rasgos funcionales ya les voy a explicar un poquito más en detalle cuáles son esas diferencias principales entre las micorrísas arbusculares y las ectomicorrísas entonces las micorrísas arbusculares taxonómicamente sabemos que pertenecen pues a los glómeros micotina que es un grupo mucho más basal las ectomicorrísas pertenecen a los agaricac a las las epacillomicota y ascomicota principalmente las micorrísas arbusculares especializan en la adquisición del fósforo o sea ellas le ayudan a la planta a adquirir fósforo mientras las ectomicorrísas ayudan a la planta a adquirir nitrógeno del suelo las micorrísas arbusculares tienen un costo mucho más bajo en términos de carbono para las plantas mientras que las ectomicorrísas tienen un costo mucho más alto en términos de carbono ¿por qué estoy hablando de carbono? porque las micorrísas pues son esos hongos simbióticos que intercambian nutrientes por azúcares entonces el hongo le da nutrientes a la planta que absorbe el suelo y la planta le da azúcares al hongo que obtiene por medio de la fotosíntesis entonces en términos de carbono las micorrísas arbusculares son mucho más baratas de mantener que las ectomicorrísas también las micorrísas arbusculares tienen menos capacidades enzimáticas para obtener sustratos orgánicos del suelo mientras que las ectomicorrísas son capaces de romper enlaces orgánicos y de obtener sustratos orgánicos del suelo entonces eso las hacen digamos que sean mucho más útiles en sitios con baja fertilidad con un suelo de baja fertilidad entonces basados en estas características diferencias en la ecología de las micorrísas Philip Zetal en el 2013 publicó un artículo que ha sido muy muy interesante sobre la la economía de nutrientes asociadas a las micorrísas entonces ellos decían ellos dicen decían que las los ecosistemas donde las micorrísas arbusculares son dominantes tienden a tener mayor cantidad de nitrógeno inorgánico en el suelo entonces lo que está representado por este cuadradito rosa entonces tienen muchísimo mayor mayor carbón de nitrógeno inorgánico en el suelo y además mayor cantidad de biomasa bacteriana entonces los hongos no siempre son los que dominan estas comunidades sino que las bacterias pues también tienen oportunidad de habitar aquí mientras que los ecosistemas dominados por plantas y hongos ectomico rícicos tienen muchísimo menor cantidad de nitrógeno inorgánico en el suelo tienen mayor cantidad de materia orgánica acumulada en el suelo y las comunidades microdianas del suelo están dominadas principalmente por hongos entonces ellos dijeron bueno existen estos dos tipos de bosques y esos con diferentes asociaciones y esas asociaciones micorrícicas cambian la manera cambian los ciclos geofínicos en los bosques también otro estudio muy importante que se ha publicado recientemente es que los trópicos están dominados por bosques con micorrisas arbusculares mientras que los bosques boreales y los bosques templados están dominados por ectomicorrisas pero sin embargo pues hemos demostrado que en los trópicos existen también una buena cantidad de plantas de forma asociaciones ectomicorrisas en un review que escribimos con Terry Hengel y Matt Smith en 2018 encontramos que hay reportadas confirmadas más o menos 280 especies de plantas que tienen asociaciones ectomicorrisas pero pues pueden haber muchísimas más en bosques tropicales entonces dado pues la importancia a nivel de tecnológico de los tipos de micorrisas y de los grupos funcionales de hongos pues ha habido una gran iniciativa para entender la influencia o para entender los rasgos funcionales de los diferentes grupos funcionales de hongos que existen y clasificarlos de acuerdo a su producción enzimática su genética su historia de vida etcétera en cuatro grupos funcionales principales que son los hongos micorrísicos los hongos endócritos de raíces los hongos patógenos y los hongos sapróticos también es importante aclarar que para estudiar los hongos del suelo existen muchas técnicas muchos métodos que podemos utilizar y que en muchos casos son complementarios por ejemplo para estudiar los hongos del suelo yo puedo tomar directamente el suelo el sustrato y hacer secuenciación de ilumina o de papayo o de lo que sea secuenciación ambiental lo mismo con las raíces yo puedo no tomar el suelo sino ir directamente a raíces de una planta que también me interese o de una comunidad de plantas y hacer también secuenciación ambiental o secuenciación de raíces finas de las plantas pero también puedo estudiar los cuerpos frutíferos que me van a permitir no solo conocer la identidad del hongo pero describir nuevas especies en caso de que se presente y también puedo estudiar estos hongos del suelo o de las raíces basados en cultivos que me van a permitir hacer estudios de inoculación hacer cosas que no puedo hacer con los otros tipos de muestra y por último también puedo estudiarlos por medio de rastrear la planta hospedera como estos son hongos asociados a algún hospedero entonces pues yo puedo monitorear las abundancias de la planta hospedera o los tipos de suelo en los que están presentes y eso es una indicación de que estos hongos están presentes en determinado lugar entonces pues mi investigación ha combinado varios de estos métodos y les voy a mostrar ejemplos de las cosas que de los estudios que yo he realizado en los trópicos en parte porque pues cuando Rodolfo me invitó él me dijo bueno yo quisiera que las personas vieran maneras diferentes de hacer mi ecología de aproximarse a los hongos yo soy enamorada de los hongos de la taxonomía pero también me gusta mucho entender su ecología ¿cierto? cómo se comportan a lo largo de gradientes ambientales cuál es importante en las funciones del ecosistema entonces les voy a mostrar algunos y este tipo de investigación no es tan abundante en los trópicos de hecho en los trópicos necesitamos mucha más información ecológica entonces les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que yo he hecho entonces primero les voy a mostrar dos ejemplos de la influencia de los hongos asociados a las raíces en las en las funciones del ecosistema entonces esto fue un estudio que yo hice con parte de mi doctorado donde yo quería probar esa hipótesis de la economía de nutrientes asociadas a las micorrisas entonces en un ecosistema tropical en Panamá comparamos bosques dominados por micorrisas arbusculares y bosques dominados por ectomicorrisas y queríamos comparar la cantidad de nitrógeno inorgánico en el suelo y también de isótopos de nitrógeno porque el nitrógeno como les voy a explicar ahorita sirve como un indicador de qué tan rápido es el ciclo de nitrógeno en el suelo entonces para esto utilizamos la especie o de monomexicana mexicana que es una especie de yuglandace está distribuida en Centroamérica forma asociaciones ectomicorrisicas que es una especie tropical de bosques de niebla y forma bosques monodominantes donde pues puede alcanzar hasta el 70% de todos los árboles presentes en un bosque recuerden que en bosques tropicales esto es relativamente raro porque esos bosques al ser tan megadiversos en plantas pues usualmente no tienen especies que son dominantes sino que entonces esto es como una excepción en los bosques tropicales y nuestro sitio de estudio fue Panamá en la reserva forestal Fortuna donde el Instituto de la Universidad de la Universidad tiene pues una estación biológica allí llueve muchísimo llueve entre 6 y 9 metros al año de agua al año entonces pues es un lugar supremamente húmedo y está ubicado más o menos entre 1.400 metros sobre el nivel del mar entonces ¿por qué monitorear el nitrógeno los isótopos de nitrógeno? entonces nosotros tomamos el delta 15 de nitrógeno porque cuando miramos ese nitrógeno esos isótopos de nitrógeno en el suelo eso nos indica como les decía qué tan rápido es el ciclo de nitrógeno en el suelo por muchos procesos digamos de transferencia de cambios en las en la en el digamos en la forma química del nitrógeno pues los suelos tienen más nitrógeno están más enriquecidos en delta 15 de nitrógeno además miramos los isótopos presentes en las hojas de las plantas porque también esos isótopos de nitrógeno dentro de la hoja de la planta nos van a decir cuál es la fuente preferida de nitrógeno de la planta y además cuánta dependencia micorrizal tiene la planta entonces eso es una medida supremamente útil para entender la ecología de la interacción planta micorriz entonces cuando miramos miren que eso son lo que hicimos fue transplantar plántulas de oramuna unas adentro de los rodales ectomicorrizicos o de los bosques ectomicorrizicos y otras fuera en el bosque con micorrizal musculares o sea estamos hablando de la misma especie cuando comparamos los suelos adentro y afuera de los bosques monodominantes de oramuna encontramos que la cantidad de carbono acumulada en estos suelos era mayor en los bosques ectomicorrizicos que la cantidad de nitrato era significativamente menor y que el delta 15 del nitrógeno era significativamente menor que los bosques con micorridas musculares además cuando miramos los isótopos de las plantas de nitrógeno de las plantas encontramos que las plantas creciendo en bosques ectomicorrizicos tenían menos cantidad de nitrógeno 15 pero tenían mayor cantidad de nitrógeno total y tenían mayor cantidad de colonización por micorridas en sus plantas entonces nosotros que concluimos que adentro de los bosques ectomicorrizicos teníamos menor cantidad de nitrógeno inorgánico teníamos un ciclo de nitrógeno que era mucho más lento y además las plantas tenían menor cantidad de nitrógeno inorgánico en sus hojas o de nitrógeno 15 pero tenían mayor cantidad de nitrógeno total en sus hojas y mayor colonización entonces lo que encontramos es que además en parcelas de una hectárea que teníamos en este mismo sitio hicimos una correlación entre la abundancia de oro inmunia y la cantidad de nitrato de amonio y de fósforo en el suelo y encontramos que a mayor cantidad de oro inmunia menor cantidad de nitrato y menor cantidad de fósforo en el suelo o sea estaba negativamente correlacionado o sea mayor oro inmunia menor fertilidad en el suelo entonces lo que concluimos es que los ectomicorrisas están ayudando a oro inmunia a formar estos fósforo dominantes por medio de la absorción de los nutrientes o sea se reduce se reducen las tasas de ciclos biogeoquímicos se reduce la disponibilidad de de nutrientes inorgánicos en el suelo y esto le permite a oro inmunia ser mucho más exitoso comparado con otras especies que no tienen no tienen asociaciones ectomicorrisas entonces eso fue un primer estudio que hicimos con respecto a esto esta es otra colaboración y de hecho esto fue en bosques templados pero quiero mostrarles este ejemplo para que veamos el tipo de hipótesis que podemos empezar a resolver en nuestros bosques en bosques tropicales también entonces esto fue un estudio de una megaparcela de 25 hectáreas en China donde queríamos y utilizamos solamente datos de abundancia de plantas por tipo de micorrisa y queríamos saber cuál era la relación de la biomasa y la diversidad de árboles con la fertilidad del suelo y con y con el tipo de asociación micorrisa cada planta entonces lo que la hipótesis era que la comunidad de micorrisas arbusculares tiene mayor ventaja competitiva en bosques en suelos que tienen mayor fertilidad y por lo tanto hay una mayor diversidad de especies en bosques más fértil mientras que la comunidad de árboles con micorrisas con ectomicorrisas es más competitiva en suelos con menor fertilidad y por lo tanto van a tener mayor biomasa ¿por qué? porque lo que se ha observado es que los árboles ectomicorrísicos tienden a tener mucho mayor tamaño y acumular mayor biomasa de bosques mientras que los árboles micorrisas arbusculares no son tan grandes pero tienden a ser mucho más diversos entonces lo que encontramos fue precisamente soporte para esta hipótesis que en los suelos más fértiles había mayor proporción de plantas con micorrisas arbusculares y por lo tanto mayor diversidad de especies en los suelos más infértiles había mayor proporción de plantas con ectomicorrisas y había mayor acumulación de biomasa total en esas áreas de las parcelas entonces estas mismas hipótesis pues las hemos tratado de resolver ver con datos también de estas negras parcelas tropicales y hemos encontrado que pues no es tan clara la relación pero si se observa una correlación entre más fértiles los suelos mayor cantidad de micorrisas arbusculares entre menos fértiles mayor cantidad de ectomicorrisas que es básicamente lo que encontramos en general es que en suelos más pobres hay mayor biomasa en suelos más fértiles hay mayor diversidad precisamente por la influencia de los círculos de micorrisas entonces como para cerrar dos pequeñas conclusiones sobre la influencia de los hongos de la raíz en los ecosistemas primero los bosques dominados por ectomicorrisas tienden a tener menores concentraciones de amonio y nitrato que los bosques con micorrisas arbusculares que están cercanas y que las las asociaciones micorrillas de los de los árboles dominantes juegan un papel muy importante en determinar la cantidad de biomasa acumulada en los ecosistemas y la cantidad de especies de árboles presentes en los ecosistemas bueno ahora les voy a hablar un poco sobre las respuestas de los hongos a gradientes ambientales o a cambios ambientales entonces esto fue también otro estudio que yo hice como parte de mi doctorado donde volví a estudiar las comunidades de hongos asociados a la ceremonia mexicana pero en cuatro sitios perdón en cuatro sitios dos sitios con un suelo de alta fertilidad y dos sitios con un suelo de baja fertilidad entonces lo que hicimos fue colectar raíces en estos sitios y secuenciarlas con secuenciación Sanger y caracterizar la comunidad lo que encontramos es que muchos de los a nivel de género la composición de estos hongos es muy similar a los hongos ectómicos reciclos tropicales con las rúsulas siendo el género más dominante con más del 40% de las secuencias seguida por cortinarios y es una comunidad muy diversa encontramos alrededor de encontramos 115 especies pues consecuenciación Sanger que es relativamente limitada y también algo muy interesante es que encontramos una un recambio muy fuerte en la composición de especies entre suelos de alta fertilidad y suelos de baja fertilidad o sea que no había básicamente ninguna especie que habitaba en los dos tipos de hábitats o había unas especies que eran más especializadas en alta fertilidad y había otras que estaban más especializadas en baja fertilidad y en la composición de las especies el 62% de esta variabilidad fue explicado por la fertilidad del suelo y por la cantidad de precipitación o de lluvia en estos dos sitios entonces pues eso fue muy interesante entonces para ir un poquito más allá explorar un poco más esos cambios decidimos tomar todas las frecuencias de rúsula y clasificarlas por las que venían de alta fertilidad y las que venían de baja fertilidad y hacer un análisis de diversidad biogenética y lo que encontramos es que las rúsulas compartían menos historia evolutiva entre tipos de suelo entonces hay una especialización por tipo de suelo incluso a nivel evolutivo entonces había clados que eran especialistas en suelos de alta fertilidad y había clados que eran especialistas en suelos de baja fertilidad entonces eso también fue muy interesante entonces pues cuando vi que la fertilidad de los suelos era tan importante en determinar la composición de la comunidad de hongos pues decidí aprovechar un experimento que había allá mismo en la reserva por esta fortuna donde habían agregado nitrógeno inorgánico en forma de urea por aproximadamente nueve años en el momento del experimento y allí estaba creciendo una especie focal que es urea mexicana entonces decidí tomar raíces de de oremunia oremunia que estaba creciendo en parcelas control sin fertilización y parcelas con fertilización a largo plazo porque es interesante mirar la fertilización porque se tienen estas parcelas de fertilización en los bosques estas parcelas se tienen principalmente para entender el efecto de la contaminación por deposición de nitrógeno en los bosques resulta que el nitrógeno puede llegar por medio pues por el aire a contaminar los bosques porque pues viene de las grandes urbes y pues la quema de combustibles fósiles y el uso de altas cantidades de fertilizantes en la agricultura hace que mucho de estos de ese nitrógeno se vuelva aerosoles esos aerosoles se pueden depositar o gases también como óxido de nitrógeno óxido de nitroso que se depositan después con la lluvia en los ecosistemas naturales esto se ha demostrado por ejemplo en California que causa cambios fuertes en la composición de especies de plantas y de microorganismos reduce la productividad de los ecosistemas causa así diversificaciones de suelos cambia la capacidad de almacenamiento de carbono en el suelo entonces por eso pues es que estos experimentos de fertilización son tan son tan importantes y de hecho tenemos muy pocos en los trópicos sería muy interesante tener más experimentos de esos en los trópicos otra de las ideas que digamos me inspiró a hacer este estudio fue que los hongos ectónicos rícicos habían pues esto es un estudio reciente en esa época Vilescov había publicado un review mirando dos grupos funcionales de hongos los hongos nitrofílicos y los hongos nitrofólicos entonces resulta que los hongos nitrofílicos tienen una respuesta ectónicos rícicos nitrofílicos tienen una respuesta positiva al nitrógeno inorgánico mientras que los nitrofóbicos pues por lo contrario tienen una respuesta negativa a la adición del nitrógeno inorgánico entonces él encontró que los nitrofílicos tienen baja capacidad de enzimática prefieren puentes inorgánicas de nitrógeno tienen baja biomasa digamos en su manto y pertenecen a los géneros en general rúsula latarios lacaria telépora tomentela y forman mantos hidrofílicos o micel hidrofílico mientras que los hidrofóbicos tienen altas capacidades enzimáticas prefieren puentes de nitrógeno inorgánicas que tienen una alta capacidad para la formación de idiomasa estos están en los géneros de coloma cortinarios y kilodeja entonces primero yo comparé entonces yo tomé las raíces la secuencié con base en ilumina las raíces de 192 plantas y lo primero que hice fue comparar la diversidad de especies en general la riqueza cuál era el número de especies en las parcelas de nitrógeno y en las parcelas con trozo y lo que encontré es que no había diferencias significativas la cantidad de especies es incluso mayor en las parcelas bueno no significativamente pero las parcelas con nitrógeno pueden tener incluso hasta más especies que las con trozo pero algo muy interesante que encontré fue que había una diferencia significativa en un cambio en la composición de especies entre las parcelas con trozo y las parcelas con nitrógeno y esto estaba altamente correlacionado con la actividad enzimática del suelo entonces yo fui y miré en más detalle qué es lo que estaba pasando con géneros específicos y encontré que los géneros lacaria y lactarios que habían sido anteriormente clasificados como nitrofílicos estaban mostrando un incremento en su abundancia digamos como número de secuencias mientras que cortinarios habían mostrado un decrecimiento una reducción en el número de secuencias o en su abundancia relativa entonces pues esto fue muy interesante porque estábamos viendo los bosques tropicales los mismos patrones con los mismos géneros que se habían observado en ecosistemas templados también encontré que la reducción había hubo una diferencia significativa en la producción en la actividad enzimática entre las parcelas control y las parcelas de nitrógeno con mucho menor actividad enzimática en las parcelas que tenían adición de nitrógeno principalmente en fosfatarsas pues que procesan el fósforo orgánico y también enzimas que procesan en nitrógeno orgánico entonces bueno lo que encontramos es que estas adiciones de nitrógeno cambian la composición de los hongos cambian la actividad enzimática del suelo y reducen la abundancia de algunos hongos nitrofóbicos otro estudio interesante que he hecho con los cambios en los tipos de hongos a lo largo de gradientes antientales fue este estudio que fue con plantas sobre la distribución de los tipos de micorrhizas a lo largo de gradientes altitudinales en los andes colombianos entonces bueno esto fue un estudio liderado por mi estudiante de pregrado Miguel Rendón donde tomamos más de 200.000 registros de herbario de plantas en Colombia y eso todo fue georreferenciado y eso lo sobrelapamos bueno a todas esas les asignamos el tipo de micorrhizas que forman y lo sobrelapamos también con variables climáticas y de suelo en todo el área andina de Colombia y encontramos que como era de esperarse la mayoría de esas plantas forman micorrhizas arbusculares más o menos el 82% de las plantas forman micorrhizas arbusculares el 7% no forman micorrhizas más o menos el 4% forman micorrhizas ericoides un 3% micorrhizas orquídeides y solamente un 0.6% de las especies forman asociaciones de micorrhizas sin embargo esos bosques son monodominantes entonces son muy pocas especies pero que forman ecosistemas enteros como los bosques de roble entonces a pesar de que son digamos tienen baja representación taxonómica ecológicamente pues son bosques muy importantes y que cubren áreas extensas de la cordillera también encontramos que los diferentes tipos de micorrhizas estaban distribuidos o tenían diferentes rangos altitudinales los lo más lo más digamos llamativo es que las micorrhizas ericoides están asociadas a los sitios más altos de la cordillera por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar mientras que las micorrhizas arbusculares incluso nosotros incluimos acá las plantas que tenían bacterias fijadoras de nitrógeno están asociadas a las partes más bajas de la cordillera y las micorrhizas las ectomicorrhizas y las no micorrhizas están más o menos en alturas altitudas intermedias en la cordillera también encontramos que por ejemplo para micorrhizas arbusculares el tipo de las micorrhizas arbusculares disminuyen la abundancia de estas plantas con micorrhizas arbusculares disminuyen a medida que aumenta el nitrógeno total del suelo y aumentan a medida que aumenta la temperatura mientras que la abundancia de las plantas con micorrhizas artidoides aumentan a medida que aumenta el nitrógeno total del suelo y disminuyen a medida que disminuye la temperatura aumentan a medida que disminuye la temperatura entonces miren que eso es interesante porque ese nitrógeno total del suelo es probablemente nitrógeno en forma orgánica aunque no tuvimos los datos pues esto nos indica que probablemente entonces la mayoría del nitrógeno en el suelo está en forma orgánica entonces ¿qué encontramos con este estudio? que la interacción entre variables climáticas y variables edácticas es la que tenía mayor poder explicatorio para entender la distribución altitudinal de las plantas con diferentes tipos de micorrhizas de asociaciones micorrhizas en los andes colombianos entonces como conclusiones como de esta pequeña sección es que los hongos micorrhizicos cambian o las los ectamicorrhizas cambian cuando hay diferencias en las condiciones del suelo ¿cierto? la composición de las especies cambia también la adición de nitrógeno tiene un efecto fuerte en la composición de los de los hongos principalmente grupos que son nitrofóbicos y también tiene un efecto fuerte en la actividad enzimática al suelo y también que los diferentes tipos de asociaciones micorrhizas pues se distribuyen de manera diferente a lo largo del gradiente altitudinal dependiendo de las variables climáticas y las variables didácticas al menos en los andes colombianos es para donde tenemos datos ahora les voy a dar algunas les voy a contar algunas cosas que he hecho sobre los patrones de diversidad de los hongos asociados a las raíces entonces para esto les voy a contar sobre algunos resultados de mi postdoctorado donde yo estudié el micobioma de las raíces de la familia yuglandácea en el mundo entonces tratamos de muestrear todos los géneros de yuglandácea y tratar de muestrarlos directamente con los mismos protocolos para que puedan compararse de ahí sale un estudio muy interesante donde comparamos el micobioma de dos especies con distribución disjunta en los trópicos que son oreomuna mexicana y una especie muy cercanamente emparentada al faropsis rosburguiano que solamente está distribuida en el sureste de Asia entonces acá están las dos especies focales si ustedes las observan digamos morfológicas son supremamente similares ambas son estómico-horrísticas ambas son tropicales y bueno una diferencia importante es que oreomuna forma esos bosques monodominantes al faropsis no forma estos bosques monodominantes entonces bueno eso fue algo interesante entonces los sitios de muestreo fueron otra vez en Panamá en México para oreomuna mexicana y en el sureste de Asia en la isla de Hainan y en Hei-Chi-Ding Hei-Chi-Ding que es en la provincia de Guangdong Guangzhou en China entonces bueno esos son los resultados que hicimos lo mismo tomamos las raíces las extrajimos a N hicimos secuenciación ambiental por medio de ilumina y estos fueron los resultados si ustedes pueden ver los círculos están una muy buena parte del círculo está en rojo eso quiere decir que no pudimos no pudimos conocer el grupo funcional de ese hongo porque no tiene identificación ni a nivel de familia ni a nivel de género entonces una de las principales digamos observaciones es que muchos de estos hongos son desconocidos no están representados en las bases de datos digamos de Genebank o de Unite por lo tanto pues no podemos entender su grupo funcional a nivel de color entonces nos pusimos a comparar las comunidades de hongo entre los dos grupos y lo que encontramos es que los acá estamos trabajando con todos los hongos de la raíz y la risósfera no solamente ectomicorrisis y encontramos que los hongos asociados al faroxis en el sureste en China en el sureste de China tienen muchísimas más especies de hongos asociados a sus raíces de hecho más del doble de hongos asociados a sus raíces pero cuando excluimos solamente la comunidad de hongos ectomicorrisicos encontramos que las comunidades de oremunia tienen muchos más hongos ectomicorrisicos que las comunidades del sureste de China de alfaropsis eso nosotros pensamos que puede ser un sesgo porque muchas de esas especies el 70% de las especies de hongos de alfaropsis no pudo ser identificada entonces lo que pensamos es que hay un hay un vacío de información taxonómico en el sureste de Asia que no nos permite clasificar a los hongos en grupos funcionales y por lo tanto estamos digamos se observa o sea da la impresión de que hay mayor diversidad de hongos ectomicorrisicos en Centroamérica lo que probablemente especulamos no sea así bueno cuando miramos la composición de hongos vemos que a nivel de familia hay unas familias que son digamos muy importantes en todos los sitios como rusa rúsula rúsulace teleforace herpotrichelace morterillace cortinariace sebacinace esos son grupos que están representados en buena manera en ambas en ambas especies pero cuando miramos a nivel de especie de hongos no había básicamente muy muy poquitas especies compartidas las comunidades están completamente diferenciadas entre alfaroces rosburguiana y oremonia mexicana incluso las comunidades de México y Panamá también compartían muy pocas especies entonces encontramos de hecho que en el sureste de China había menor diversidad beta comparado con Centroamérica entonces en Centroamérica tenemos menor diversidad total o menor riqueza pero tenemos mayor diversidad beta porque hay un recambio mucho más fuerte de especies entre poblaciones y encontramos que como se esperaba que la distancia geográfica entre las comunidades de Centroamérica y las de China pues era la que explicaba la diferenciación tenía el mayor poder explicatorio para explicar las diferencias entre la comunidad de hongos entre estos dos sitios bueno ¿cuál es la idea con esta base de datos? encontrar y entender cuál es el rol ya no de estas dos especies sino de toda la familia yuclantasia queremos entender cuál es el rol de las relaciones biogenéticas entre los hospederos y también la biofotografía entonces para esto pues hemos generado datos de mi microbioma de raíz de todos los géneros como les había contado y pues miren que mucho de esto está desconocido ¿cierto? mucha parte en rojo también pero cuando digamos filtramos las secuencias que se conocen hay un patrón interesante y es que dos géneros yuclants y heterocaria forman asociaciones con micorrisas arbusculares mientras que todos los demás géneros alfaroa alfaroxia engelharia agaria orilmunia y platicaria forman asociaciones con ectomicorrisas entonces bueno eso es algo muy interesante en esta familia porque la mayoría de familias pues tienen un solo tipo de micorrisas pero aquí encontramos dos tipos de micorrisas también cuando miramos las diferencias en la composición de especies observamos pues una diferencia muy importante entre engelhardia y alparopsis y oremunea ¿cierto? pero tenemos otro clúster que está conformado por yuclants y heterocaria que forman micorrisas arbusculares pero también por caria y platicaria que forman micorrisas que forman ectomicorrisas y entonces lo que tentamos es que esto esto es un clave epilogenético a nivel de de la planta y que también está mostrando una digamos que las muestras son más cercanas son más similares en términos de composición de homos y es interesante porque muchas de estas muestras fueron colectadas en Centroamérica y otras en China entonces aquí están aglomerándose todos están y si aglomerando especies diferentes colectadas en diferentes continentes que tienen diferentes tipos de micorrisas pero que están filogenéticamente emparentados a los hospederos entonces bueno ya les contaremos cómo nos vamos adelante con más análisis que vamos a hacer entonces ¿cuál es la conclusión? la conclusión es que bueno hay muchísimos hongos que no están identificados del microbioma de raíces de plantas tropicales y también que para especies de plantas que tienen distribución disyunta la distancia geográfica pues explica mucha parte de las diferencias en la composición de especies y por último que la filogenia de los hospederos y la distancia geográfica también pueden u otros digamos variables ambientales también pueden explicar cambios en esa composición de microbioma de la raíz bueno finalmente yo no sé cuánto tiempo me queda yo no me fijé si me puedes confirmar todavía tenemos tiempo ok listo entonces les voy a contar como el último capitulito de cosas de cosas interesantes y pues cómo hemos utilizado la taxonomía para responder algunas algunas preguntas en ecología y evolución porque bueno la taxonomía es importante muchos ecólogos y ecólogos moleculares que trabajan con nuestra expresión ambiental realmente a esos no le ven como la importancia o no le dan la importancia que tiene la taxonomía en el estudio de la ecología y la evolución y yo pienso que la taxonomía es fundamental para poder avanzar en el entendimiento de los hongos y de sus de toda su ecología ya les traigo dos ejemplos pequeños entonces recuerdan ese artículo que les conté sobre la adición de nitrógeno y cómo eso cambia las comunidades de hongos de hongos de la resósfera entonces resulta que había una especie o un género la caria que tuvo una respuesta muy fuerte al nitrógeno y por tanto pues es un género nitrofílico que había una OTIU una especie que tenía la respuesta más fuerte a ese nitrógeno entonces resulta que nosotros también habíamos hecho colecciones de cuerpos fructíferos en esas mismas parcelas y logramos encontrar un cuerpo fructífero que pues era estaba asociado a esa OTIU de la caria que tenía esa respuesta tan fuerte al nitrógeno entonces pues con varios colaboradores con el doctor Clark O'Revo Andrew Wilson y Greg Müller que son pues como los especialistas en el género logramos describir tres lacarias entonces encontramos tres especies nuevas de lacarias de ahí de Panamá de fortuna y una de ellas pues fue la nombramos lacaria nitrófila que era esa lacaria que tenía esa respuesta tan fuerte a la adición del nitrógeno y esta especie entonces se puede utilizar o se podría utilizar como una especie indicadora de suelos con alta fertilidad en algún momento si se logra pues encontrar más sitios y en fin pero eso es una utilidad una digamos una aplicación ecológica de un dato de un dato taxonomio que podría ser utilizado a mayor escala también otro estudio interesante es una nueva especie de rússula que encontramos rússula floriformis con mis dos colaboradores bueno estudiante pregrado en esa época michelle vera y mi colaborador es la mi ansic que es especialista en rússula describimos con esta nueva especie de rússula floriformis al bueno cruzando el Istmo de Panamá entonces la encontramos en Panamá y la encontramos en Colombia entonces ¿por qué es interesante esta especie? porque está asociada a bosques de roble tropical los bosques de roble tropical o de puercos tienen un origen en el hemisferio norte ¿cierto? se cree que el centro de donde hoy se originó esta especie es en Norteamérica en algún momento probablemente en México ¿cierto? donde hay una altísima diversidad de especies más o menos en 360 210 especies esta especie empezó a migrar hacia Sudamérica a través de Centroamérica pero en Panamá solamente tenemos nueve especies de cuercos y en Colombia solamente tenemos una especie de cuercos entonces pues sabemos por reconstrucción de fósiles etcétera que cuercos cruzó el Istmo de Panamá hacia Sudamérica entonces pues a lo largo de esa migración a través de Centroamérica pues el cuercos migró con sus simbiontes con sus hongos simbiontes uno de ellos fue rúsula floriformis entonces nosotros hicimos caracterización genética morfológica de de rúsulas en Panamá y de rúsulas en Colombia y encontramos que esta especie estaban muy cercanamente emparentadas o sea formaban un mismo clado tenían un 99% de similaridad en su ITS pero tenían otras diferencias en otras regiones y decidimos entonces nombrarlas como dos subespecies entonces está la subespecie rúsula floriformis subespecies simfonia de Panamá y la subespecie rúsula floriformis subespecies floriformis de Colombia y pues lo que pensamos es que estaba ocurriendo un proceso de especiación de especiación entre estas entre estas digamos poblaciones pues porque ya han sido separadas por la migración del puerto y eso pues fue y de hecho este patrón lo hemos observado en otros grupos que también lo hemos colectado en Panamá y en Colombia entonces bueno es algo interesante que tiene que ver como con la evolución de la especie y digamos también la evolución de la planta entonces nuestra hipótesis digamos y nosotros hipótesis que cuercos definitivamente migró con sus hongos simbióticos en algún momento rúsula floriformis apareció siguió migrando con cuercos y por digamos separación ya de las poblaciones de cuercos hubo una especiación de cuercos zumbolti en Colombia y también hubo una especiación o una digamos una separación muy fuerte de estas poblaciones que está llevando a que haya especiación y separación de estas especies bueno entonces ya las conclusiones finales son lo que yo quiero que ustedes recuerden sobre esta charla y es que los hongos asociados a las raíces tienen una alta influencia en los ciclos de nutrientes y en otras propiedades del ecosistema y también en digamos la cantidad de biomasa que producen los ecosistemas la diversidad de especies de plantas presentes en los ecosistemas también que estos son cosas asociadas a las raíces responden de una manera relativamente fuerte a los cambios ambientales a la corrupción a los cambios de suelo a los a los cambios en la precipitación en la temperatura y estas respuestas no son homogéneas en todos los hongos sino que responden a diferentes grupos funcionales de hongos también que existe una gran cantidad de hongos desconocidos en los trópicos en las raíces de las plantas y que estudiar la taxonomía de estos hongos puede ayudarnos a entender o avanzar en nuestro entendimiento ecológico y evolutivo de este grupo de hongos bueno pues muchas gracias a ustedes por asistir a esta charla y pues agradezco muchísimo a muchísimas personas que han trabajado conmigo que han colaborado pues mi director del doctorado mi director del postdoctorado todas las fuentes de financiación todos los colaboradores en México en Panamá en China y en la Universidad del Rosario entonces bueno muchísimas gracias y quedo pues atenta a las preguntas que tengan muchas gracias pues muchísimas gracias por tan interesante charla doctora Adriana entonces voy a proceder a leerle algunas preguntas la primera sería si una planta ectomico-rísica en bosques tropicales como oreomunea puede hacerse dominante gracias a las ecto ¿por qué son raras las plantas en los bosques tropicales? si eso es una muy buena pregunta yo creo que la la dominancia de las de las plantas ectomico-rísicas en los trópicos tiene mucho que ver con la historia evolutiva de las plantas como tal y también la aparición de otros grupos de plantas entonces digamos eso es una es una pregunta que todavía nadie la sabe yo he tratado de como responder pero no pues no lo sé todavía pero por ejemplo en el sureste de Asia hay muchos muchos plantas de la familia de heterocarpace que tienen ectomico-rísicas y que son dominantes o codominantes en esos bosques en el neotrópico tenemos muchas menos cierto y eso tiene mucho que ver también con la cantidad de hidrógeno en el suelo donde hay una gran cantidad de hidrógeno en el suelo donde hay una gran cantidad de fijación biológica de hidrógeno esto probablemente desfavorece a las plantas ectomico-rísicas incluso hay una hipótesis porque los 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 suelos tropicales son hotspots de fijación de hidrógeno entonces lo que se cree es que la fijación de nitrógeno desfavorece la abundancia de ectomico-rísicas de ectomico-rísicas entonces solamente las ectos dominan en los suelos que son mucho más pobres probablemente donde hay menos fijación de nitrógeno y las arbusculares dominan en los demás pero la verdad es una muy buena pregunta yo todavía no tengo la respuesta gracias doctora la siguiente pregunta sería ¿cómo se puede conocer la identidad funcional de un hongo? ah bueno esa es otra buena pregunta existen bases de datos que te ayudan a asignar la identidad funcional de los hongos principalmente basado en su clasificación taxonómica entonces está herramientas como fund que si tienes bases de datos moleculares puede ser de Sanger o de Illumina simplemente es correr un script y ellos te asignan el grupo funcional del hongo entonces te dicen bueno es un insecto micorrhístico o micorrhístico carvuscular o patógeno o lo que sea y eso pues está basado en la literatura entonces te dicen mire esta clasificación está basada en este artículo etcétera más recientemente hay otras como hongal traits también que no solamente te da el tipo funcional del hongo sino también algunos rasgos funcionales del hongo entonces están esas bases de datos que te pueden ayudar a hacerlo de manera automática ok muchas gracias doctora la siguiente pregunta sería bueno primero Margarita Villegas Ríos dice muy interesante plática y pregunta en el caso de los hongos nitrofílicos estos se vuelven más eficientes en los ecosistemas con alto contenido de nitrógeno y tienden a desplazar a los nitrofóbicos si eso es una muy buena pregunta también yo no sé si los tienden a desplazar pensaría que sí porque los hongos nitrofílicos tienen básicamente prefieren estos nitrógenos inorgánicos pero además al no necesitar producir enzimas y al producir menor biomasa son menos demandantes de nitrógeno a la planta o sea son menos costosos entonces pueden ser más exitosos cuando la planta ya no quiere también dar tanto nitrógeno a los hongos simbióticos pero en realidad la interacción de competencia entre uno y otro no la conozco no la he estudiado pero me imagino que sí es básicamente por el costo en términos de nitrógeno y por pues por la facilidad de absorción o de digamos de metabolizar estos nitrógenos inorgánicos ok doctora gracias sigo José Alfredo Jiménez Rubio dice muchas gracias doctora excelente charla y para la restauración de ecosistemas con algunas especies micorrísticas selectas ¿qué aspectos se deben de considerar además de los nutrientes? sí esa es una pregunta muy buena porque por ejemplo aquí en Colombia cometemos muchas veces el error de restaurar con especies que tienen diferentes tipos de micorrízos entonces aquí tenemos ecosistemas dominados por micorrízos arbusculares y muchas veces estamos sembrando especies ectomicorrísticas que muchas veces no se desarrollan bien o se hace una introducción de hongos exóticos por error por no conocer como la biología de estas plantas para restauración yo pensaría que sería ideal conocer qué especies estaban en el pasado qué tipo de micorrízos eran dominantes en ese tipo de ecosistema y tratar de buscar plantas que se asocien al mismo tipo de micorrízo ahora de especies específicas pues tratar de no de hecho esto es algo que realmente no hay como literatura que te respalde todo esto pero yo estoy haciendo algunos ensayos algunos experimentos acá en Colombia con restauración mirando por ejemplo los efectos de cultivar las especies para restauración en turba versus suelos nativos para ver cuánta diversidad realmente se está restaurando con esos dos métodos de propagación de las especies que se van a llevar a campo entonces pues todavía no tengo como datos para soportar eso pero sería muy importante tratar de utilizar el mismo tipo de micorríza que era dominante en el ecosistema y ojalá simplemente inocular con suelo nativo o plantar especies que han sido que han sido propagadas en ese suelo nativo para que se vuelvan a asociar a esos hongos nativos y se empiecen a restablecer las especies nativas en esos ecosistemas y no hagamos una introducción por error de especies de hongos exóticos que pueden llegar a ser invasores en la comunidad correcto sí gracias doctora igualmente José Alfredo Jiménez Rubio complementa esa pregunta diciendo ¿qué estudios previos se tienen que realizar para llevar a cabo la selección de hongos plantas para las pruebas? ok para las pruebas de restauración sí pues no sé la respuesta es no sé lo que yo estoy haciendo así como muy atiendas porque yo no pues no soy experta en restauración pero es simplemente tratar bueno lo que hemos tratado es seleccionar especies que son abundantes ¿cierto? que eran abundantes en el ecosistema original tratar de propagar esas mismas especies que eran abundantes en suelos nativos y después llevar ese material a campo ahora yo no sé técnicamente cómo se deben seleccionar las especies ni los y mucho menos los hongos pero me imagino que en México hay mucho más conocimiento sobre sobre inóculos y pues allá tienen especies que se han estudiado un poquito más como los pinos algunas especies de cuercos entonces pues tendría que ser un poquito más fácil pero sinceramente yo no conozco muy bien la literatura pero mi recomendación es simplemente tratar de conseguir las mismas especies que estaban las que son como más abundantes y como más ingenieras del bosque y reproducirlas en suelos con inóculos nativos para no traer especies exóticas ok muchas gracias Joaquín Cifuentes dice muchas gracias doctora Corrales excelente muy interesante conocer la migración de rúsula floriformis posiblemente encontraremos otros casos similares habrá casos de sur a norte pregunta si es una muy buena pregunta también claro hay hospederos que tuvieron origen en el sur como por ejemplo las mirtasias que han migrado al hemisferio norte yo esperaría que sí claro que muchos por ejemplo taxones de origen en el sur pues acá tenemos como las araucarias creo que las weimanias y yo esperaría que sí que ellas también migran con sus simpiontes y que vamos a encontrar también la especiación sur-norte claro muchas gracias la siguiente pregunta es los agrupamientos entre géneros de junglandase ¿podrían ser un caso de colusión entre los ectónicos risicos? perdón internet saño un poquito ¿me puedes repetir la pregunta por ti? claro los agrupamientos entre géneros de junglandase ¿podrían ser un caso de coevolución entre las plantas y sus hongos ectónicos risicos? eso es una muy buena pregunta yo la verdad no sé no sé si puede ser coevolución o coexpeciación la verdad no sé ahí sí me quedo sin sin la respuesta porque no estoy segura pero es una muy buena pregunta gracias doctora la siguiente sería ¿qué consejos les daría a los jóvenes que quieren dedicarse a la ecología de hongos? uy esa es una muy buena pregunta también bueno los que los jóvenes que quieren dedicarse a la ecología de hongos que bueno no tengan miedo en preguntar de preguntarle a los a los científicos que van más adelante cómo hacer las cosas ¿cierto? también que la ecología también es una es una ciencia muy multidisciplinaria tenemos que saber de todo un poquito entonces pues es importante también contactar gente como de varios campos y que no podemos olvidar no podemos olvidarnos de qué está conviviendo con los hongos en el mismo lugar muchas veces nos enfocamos en los hongos y nos olvidamos de las plantas nos enfocamos en los hongos y nos olvidamos del pico de suelo de los ciclos biogeoquímicos de los dispersores de esos suelos de las cadenas tróficas entonces hay que tener como la información en contexto y tratar de tener la mayor cantidad de datos posibles así uno crea que no tiene nada que ver porque en algún momento pueden ser la respuesta que estamos buscando entonces como tratar de tener investigaciones más interdisciplinarias y caracterizar muy bien como el ambiente medir todo lo que se pueda y preguntar no tener miedo de preguntar gracias doctora y la última pregunta que tenemos sería qué implicaciones tiene la identificación taxonómica sobre la estimación de la diversidad de hongos en ciertas regiones del mundo sí eso es una buena pregunta o sea la qué influencia tiene la identificación taxonómica sobre los estimados de diversidad cierto sí yo creo que es algo es una influencia muy fuerte porque hay sitios que están sobre muestreados hay otros sitios que están sub muestreados y entonces pues eso va a afectar los estimados de riqueza al menos que se tienen para diferentes regiones como me pasó a mí con los datos de China por ejemplo que yo en términos de UTI tengo un montón de especies pero después no puedo asignar nombre sino al 30% de las especies y eso me cambia completamente los patrones de diversidad entonces yo creería que es una tiene una alta influencia y pues hoy en día están tratando de hacer como de corregir esos sesgos y tratar de hacer estimaciones reales basados en datos moleculares pero muchos de nuestros sitios no tenemos datos moleculares entonces creo que sí hay un sesgo muy fuerte yo creería que hay muchos más hongos en los trópicos de los que nosotros esperamos y que tenemos que seguir maestriando para poder realmente conocer esas comunidades Muchas gracias doctora pues finalmente le voy a leer algunos saludos Guadalupe Vidal Gauna dice doctora Corrales muchas gracias una conferencia muy interesante e ilustrativa acerca de la fisiología y ecología de esta asociación tan importante Silvia Bautista dice muchas gracias doctora felicidades por su interesante ponencia Marcela Camacho le dice excelente charla y muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes muy chévere que no los pude ver pero pero pues que les haya gustado que hayan aprendido bastante doctora pues muchísimas gracias por su tiempo y por compartirnos todos sus conocimientos recuerden que pueden seguir las actividades del evento en el facebook del coloquio y las transmisiones de las conferencias aquí en el canal oficial de la facultad de ciencias a través de youtube nos estaríamos viendo el día miércoles a las 10 am hora de ciudad de méxico donde tendremos la ponencia del doctor paul gamboa trujillo con la ponencia titulada etnomicología ecuatoriana y sus beneficios para la salud de los ecosistemas y pueblos locales y ese mismo día el miércoles a las 5 de la tarde hora de ciudad de méxico tenemos la conferencia del doctor felipe ruan soto con la ponencia mitos y cuentos acerca de los homos no se las pueden perder por otro lado los invitamos a entrar al facebook del coloquio para que voten por las fotografías y trabajos que más les gusten recuerden que al final del evento se darán a conocer a las y los ganadores gracias a todos los que hicieron posible la realización de este coloquio gracias nuevamente doctora por su ponencia su tiempo y nos vemos el miércoles muchas gracias